Por fin entre mis manos y por fin lo pude leer, me lo leí en cuatro sentadas, aproveché este fin de semana con Puente y vine a terminar este libro que, pucha, en serio, que es que Santiago Posteguillo es y va a seguir siendo mi amor platónico literario, ahí no va a haber nada que hacer. Roma soy yo, el primero de cinco, promete que van a ser cinco libros y no es para menos, o sea, es que estamos hablando de Cayo Julio César, me leí las trece o la trilogía de Marco Bultio Trajano, me leí la trilogía de Pulio Cornelio Asipión, me leí las dos novelas de la domina Julia Adopna, pero es que este libro, las batallas, la forma en la que narra las cosas, es trepidante, es impresionante, es increíble estar o sentirse con los pelitos parados leyendo sobre una batalla que sucedió hace dos mil y punta de años, o sea, en serio que esto es la locura. Recomendadísimo, qué chimba de novela, así de sencillo, Santiago Posteguillo, peán, algún día, no mentira, va a llegar a ser como vos, es una cosa de locos, pero recomendadísimo, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, qué chimba de libro.